hola que tal amigos bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura amor y desenfreno cerralace vamos a continuar con esto que es días de racha en esta ocasión el día 2140 así es 2140 así que vamos a continuar con lo que vendrán siendo las subidas de nivel de estos tenemos bastantes pendientes pero no vamos a irnos de aquí que es la 7 de 8 y esperamos mañana terminar la 8 de 8 pero bueno primero lo primero que vamos a empezar vamos a ver cómo nos va y vamos a ver que que también nos va vale así que le vamos a continuar ok tú eres un chico o eres un chico vale perfecto bastante fácil es tan sencillo ok somos ricos que vendrá siendo nos son ricos vale nosotros somos ricos vale bastante fácil le echa el gato vale bastante fácil es tan sencillo sencillo le echa manche un ponte que diga una disculpa ando con la garganta medio sabe como pero bueno bueno mala ando con un poco mal de la garganta pero no manche ok manche un ponte no es un orange ponte manzana vale error mío pero bueno y le riche él es rico vale perfecto los chicos son ricos ok les garçons les garçons son ricos vale bastante sencillo dentro de lo que cabe vale pronunciación un poco mala acaba de sacar de mi parte pero no hay problema él y un journal vale ella lee un periódico vale perfecto el chico tiene un periódico perfecto les garçons les garçons garçons singular ok a un journal a un journal tiene un periódico a por sí solo es a vale ya tiene sus variantes dependiendo de si es singular plural tercera segunda persona primera persona y demás ese tipo de cosas vale lo que sean los pronombres vale ok llegamos a la mitad vamos a continuar con la otra mitad esperamos esperamos que lo hagamos bien tiene un gato y la ancha o el ancha o cualquiera de los puede ser es solución correcta cualquiera de las dos él tiene un gato o ella tiene un gato vale perfecto tú eres o eres un hombre vale tú vean a no vale eres un hombre bien perfecto ellos comen una manzana y si menor cosa era así y el manjo un ponte ampom que básicamente terminación o nt o nt vendría siendo para para tercera persona como como si fuera en español terminación n para que me entiendan vale para que se quede se les quede más grabado vale la mujer lee el el diario vale tercera persona singular entonces vendría siendo la fin y terminación la t vale le jornal le jornal el diario o el periódico vale perfecto bastante fácil los hombres ricos o que les hombres les son ríos bien perfecto bastante fácil bastante sencillito la chica y los chicos ok la fil ok e le garzón le garzón vale elegante son perfectísima bastante fácil la tan sencilla con ser la terminación ese es normalmente no pronuncia excepto si la siguiente es vocal el sonido vocal vale vale tú eres tú eres rico vale muy bien perfecto los chicos leen un libro que le garzón ok le garzón es este tercera persona plural vendrá siendo list ok and and live ok terminación nt ya saben le garzón lisa ni perfecto y perfecto ellos comen o y el man manje comen vale perfecto terminación nt ok perfectísimo terminación en en español como lo quieras agarrar pero bueno vamos a continuar perfectísimo y cien por ciento creo que hace mucho que no lo tenía el cien por ciento pero bueno le vamos a continuar otra vez terminamos esto una sin errores y respondemos correctamente cinco veces seguidas en tres lecciones vale perfectísimo vamos a continuar vale perfecto continuamos y 2140 días de racha ahí vamos para poder recuperar a mi perro que serán a los 3000 días todavía faltan bastantes años pero bueno vamos a eso de un comentario vale a no era mi mascota no mi perro pero bueno un gato podemos ponerle no que no tengo gatos pero me gustaría tener pero bueno le damos a continuar 2140 días de racha vale esperemos esperemos que lo hagamos bien el día de mañana ya para terminar lo que vendría haciendo con esto y ya saben después de terminar esto voy a estar cambiando entre idiomas estar subiendo también niveles de nivel en nivel en 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 los demás idiomas en caso de que se terminen los los niveles estos de aquí de los trofeos legendarios lo que haré pues es seguir obviamente con lo demás que vendrá haciendo por ejemplo este tengo hasta el 27 vale 27 y todavía no lo he empezado este pero bueno vamos a dejarlo por aquí espero espero realmente que les haya gustado y bueno pues ya saben si les gustó si aprendieron algo nuevo me gustaría mucho que me regalaran un buen like se suscribieran lo compartían y por supuesto como no me dejen en los comentarios cualquier duda sugerencia aclaración lo que sean y bueno eso será todo de mi parte y nos vemos en el próximo vídeo y no olviden sean felices bye bye